¿Qué pasa? ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Estaba fuera de Sincro. Follies, ADRs, todo. No puede ser. No has vuelto a tener ningún episodio. Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué no te tomas unos días? ¿Qué haces aquí? Yo he quedado aprendiendo a hablar. ¿Cómo? Sé que no habla esta muy mayor, ¿no? Y venía a casa a un hombre con mi mamá al plentafón y me grababa. Está mal de la cabeza, ¿verdad? No, esta chica está mal de la cabeza. Esto no se cura de un día para otro. Te he vuelto a pasar. ¿Y el qué? Lo de las voces. ¿Qué voces? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Oye. Gracias.